¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos a través de esta edición del espacio de informativo en la señal de TVNC de nuestra imagen. Los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se queden con nosotros a sintonizarnos a lo largo de este espacio de información en la señal de cada 14 del sistema de televisión por cable. Soy Carlos Gómez, quédense con nosotros. Esta es la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Y es que prevalece la alerta naranja por lluvias para la región norte de nuestra entidad de Chepaneca. Según el procedimiento de alerta por lluvias, tal y como lo informé desde ayer, el frente frío ingresó la madrugada de hoy a la región norte de nuestro estado. Y afortunadamente las lluvias han estado un poco tranquilas, pero se les recomienda a toda la población a mantenerse alerta y a mantenerse informado. Y por supuesto a extremar precauciones. Continúa la alerta naranja por lluvias. Vamos a más noticias y es que este domingo aquí en el municipio de Pichucalco, Chiapas, se llevó a cabo la eliminatoria regional del torneo de básquetbol para elegir a los equipos que participarán a nivel estatal. Participaron los municipios de Pichucalco, Sorosu Chiapas, Chapultenango y bueno, son los que estuvieron en este importante evento. Se llevó a cabo la eliminatoria regional de básquetbol. En la ciudad de Pichucalco, el deporte es una de las bases del municipio. La Coordinación Deportiva del Ayuntamiento y la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, encabezada por el delegado regional César Morales Cruz, dieron inicio a la Olimpiada Regional de Básquetbol en la categoría 15, categoría 16 y 17, varonil y femenil, donde se contó con la participación de más de 100 competidores que hicieron gala del deporte ráfaga. Siendo esta ciudad y cabecera de distrito la sede, que albergó y recibió con gusto en las instalaciones del Auditorio Municipal a los deportistas competidores de los municipios de Ostoacán, Chapultenango, Solosu Chiapas y el municipio anfitrión Pichucalco. El inicio de actividades de dicha eliminatoria este domingo 12 de enero estuvo precedida por el secretario municipal Eduardo Velázquez Espinosa, quien dio no solo la bienvenida sino también agradeció en nombre del presidente municipal, Ricardo Cruz, y la coordinación deportiva municipal la participación de todos y cada uno de los competidores y recalcó el interés por seguir difundiendo y fomentando el deporte en jóvenes, niños y adultos. No sin dejar de lado y reiterar y recalcar que este gobierno está más que comprometido con el deporte. Comunicación social, Pichucalco. Aquí en este espacio de informativos les presentamos un servicio social y es que se busca donadores de tipo sangre A positivo para nuestro paisano y amigo Orlando Cruz López del municipio de Ixacomite, Chiapas. Favor de comunicarse con sus familiares al 932-106-0043, informes con su hija Metabel Cruz Castellanos. Recuerde es y se solicite y se busca donadores de sangre tipo A positivo para el paisano y amigo Orlando Cruz López del municipio de Ixacomite. El teléfono para que usted se pueda comunicar si usted quiere donar es el 932-106-0043 con su hija Metabel Cruz Castellanos. Vamos a irnos a más noticias y hacemos un recorrido por supuesto de todo lo que acontece en nuestro estado y es que con el acuerdo logrado entre las autoridades del campo y productores chiapanecos para comercializar la tonelada de maíz a 3.700 pesos, uno de los más altos del país evitará que los hombres del campo sean víctimas del coyotaje. Productores de maíz ya han llegado a un acuerdo con la Secretaría del Campo para la comercialización de este grano. De esta manera se evita el llamado coyotaje que afecta la economía de este sector. Afortunadamente somos uno de los estados que estamos más altos en el precio y que se logró a 3.300 pesos la tonelada y con un subsidio del gobierno estatal de 200 pesos y de federal que son 200 pesos más para hacer un total de 3.700. Empresas como Maseca, Minza, Avimarca y Buenaventura fueron las inscritas para la compra del maíz chiapaneco. Tras las modificaciones por la aprobación de la reforma fiscal, la Secretaría del Campo apoya a 4.500 maiceros para darse de alta ante el SAT y de esta manera facilitar y concretar la comercialización de sus productos. Tras la promulgación de la reforma financiera, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, conocido como Conducef, obtiene mayores facultades de supervisión y sanción. Anteriormente supervisaba más de 3.000 entidades financieras y con entrada en vigor de esta reforma tendrá en gerencia en 4.314 en beneficio de los usuarios de servicios financieros. Tras la promulgación de la reforma financiera, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros obtiene mayores facultades de supervisión y sanción. A partir de febrero ya va a aplicar las nuevas atribuciones. Teníamos 65 atribuciones para defender a los usuarios. Ahora tenemos 64 atribuciones más, un total de 129. Entonces prácticamente estamos doblando el número de articulado que teníamos en la legislación para poder hacer frente a las inconsistencias que tenemos con las instituciones. Anteriormente este organismo supervisaba poco más de 3.000 entidades financieras y con la entrada en vigor de esta reforma tendrá en gerencia en 4.314 para beneficio de la población y aplicar sanciones si así se requiere. El número de rubros por los cuales nosotros estábamos sancionando eran 58, eran 58 supuestos por los cuales las instituciones podían ser sancionadas. A partir de esta reforma financiera subimos de 58 a 73. Entonces tenemos más dientes para poder proteger a la gente. Esta reforma contempla también la creación del Buró de Entidades Financieras, la eliminación de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, la eliminación de las ventas atadas o condicionadas, además de una mejor regulación y control de los despachos de cobranza. Damos a cruce de recibo a este oficio emitido por la Universidad Autónoma de Chiapas de la Escuela de Contadoría y Administración Campus 7 de Pichucalco, donde se informa que el pasado 6 de diciembre del año 2013 la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas hondó con nombrar como director de la Escuela de Contadoría y Administración Campus 7 de Pichucalco para el periodo 2013-2017 al licenciado contador público Andrés Morales Martínez y pues esto con el propósito de ponerse a las órdenes y unir esfuerzos para preservar las relaciones con el cargo que dirige y que desempeña, logrando con esto una mejor vinculación. Recibimos este oficio del contador Andrés Morales Martínez a quien le damos la bienvenida a la Universidad Autónoma de Chiapas Campus 7 de Pichucalco y como lo dimos a conocer en su momento y nos vamos hasta el municipio de Palenque en donde familias de Pacalna beneficiadas con viviendas. El gobierno con espíritu que preside Edil Marcos Mayo Mendoza pudo beneficiar con la construcción de 15 viviendas a familias de la colonia Palcaná de la cabecera municipal. Esa tarde autoridades municipales realizaron el corte del listón inaugural de estas acciones que coadyuvan el mejoramiento de la calidad de vida de más de 50 personas de este lugar. En este acto acudió la regidora Gloria Hernández Fonseca en representación del alcalde Palencano y comentó que estas obras tuvieron una inversión de $441.546 pesos. Somos un gobierno que está trabajando para darle un nuevo rostro a este municipio en donde los proyectos y programas se lleven a cabo en las colonias, barrios y comunidades de Palenque pero sabemos que esto lo lograremos en base al esfuerzo conjunto del pueblo y el ayuntamiento. Asimismo en esta inauguración estuvieron como invitados el secretario municipal, tesorero, el coordinador de vialidad, el delegado de gobierno y el contralor social regional. Y quiero dar acuse de recibo a el periódico y a la edición de nuestro amigo Líder Informativo, una nueva forma de hacer periodismo que nos hace llegar su edición y le damos acuse de recibo al licenciado contador público Carlos Bernardo Hernández por esta edición del periódico Líder Informativo que nos hace llegar hasta este estudio. Por supuesto, con lo mejor de la información de lo que acontece en la zona norte, enhorabuena, y usted los puede adquirir, por supuesto, con lo mejor de la información. Muchas gracias a nuestros compañeros Carlos Bernardo Hernández y Lenín Mora Álvarez por hacernos llegar su edición a este espacio de informativo. Voy a invitarlos a que me acompañen a una pausa comercial en este espacio. No le cambies, siguen con nosotros a través de la señal de TVNC. No es la imagen, ya volvemos.